Yo vengo de lejos con sueños y versos y mi canto denuncia de donde yo vengo de la tierra que fue ayer no más de mi viejo pero hace tiempo también de mis abuelos hoy vuelvo tierra a pagar lo que debo porque no quiero morirme sin cantar lo que siento como dijo ayer no más el poeta que dejó escrito en sus versos yo soy astilla, astilla del mismo palo y quiero dejar que mi raíz se pude en tu suelo Yo vengo de una tierra donde brilla más el sol donde el hombre es más humano y ser creoy es un honor Yo vengo de una tierra tan sufrida como yo y vengo con mi sueño y este oficio de cantor yo sé del sufrimiento de aquel trabajador el humilde cosechero que trabaja sola a sola para engrosa los bolsillos tan solo del patrón que siempre lo he explotado por dos mangos y sin razón yo vengo de nueva esperanza yo vengo de nueva esperanza rosa fuerte de mi pueblo que hace frente al dolor al olvido del gobierno cuando el voto ya pasó y se olvidó yo vengo de nueva esperanza yo vengo de nueva esperanza rosa fuerte de mi pueblo que hace frente al dolor al olvido del gobierno cuando el voto ya pasó y se olvidó de mi pueblo se olvidó y para las elecciones han llegado a mi casa con mentiras, con promesas pidiéndome un favor para después perderse cuatro años y por esa cosa de la vida cuando he necesitado otro favor he tenido que pedir audiencia porque él ya era un señor gente buena de mi pueblo que no entiende de maldad Roque Herrera, la Tomasa, Don Juan Díaz por nombrar otros tantos que se fueron hoy los quiero recordar a Reyes, Doña Serapia, Valdomero y el Hernán donde un niño aún aspira el perfume de una flor y no la cocaína que la vende aquel señor del cerro besa el cielo y vengo yo señor y lo bello del paisaje parece obra de un pintor yo vengo de nueva esperanza, sí señor yo vengo de nueva esperanza rosa fuerte de mi pueblo que hace frente al dolor al olvido del gobierno cuando el voto ya pasó y se olvidó yo vengo de nueva esperanza yo vengo de nueva esperanza rosa fuerte de mi pueblo que hace frente al dolor al olvido del gobierno cuando el voto ya pasó y se olvidó de mi pueblo se olvidó y de los niños se olvidó lalala 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 lal ¡Gracias por ver el video!